hola amigos sean bienvenido una vez más a comodiltek en este nuevo vídeo te vamos a enseñar cómo instalar un recovery avanzado y hacerle rook al samsung galaxy 8 lo primero que deben saber es que este recovery que vamos a instalar no es un recovery que ya queda de una vez incrustado en el sistema simplemente este es un recovery temporal que nos va a servir a la hora de instalar el rook o hacer la instalación de alguna ROM en especial por otra razón es importante tenerla siempre en la tarjeta sd de nuestro teléfono estos dos archivos que ven acá lo vamos a copiar a la tarjeta sd de nuestro teléfono damos clic derecho copiar nos vamos nos vamos a documentos en el equipo ubicamos nuestra tarjeta sd y pegamos los archivos luego de esto cerramos y desconectamos nuestros teléfonos ahora procedemos a apagar nuestro teléfono vamos clic en apagar aceptar esperamos a que éste se apague para entrar al recovery en nuestro teléfono vamos a usar volumen arriba el botón de encendido y el botón de home presionamos los tres al mismo tiempo esperamos unos segundos y soltamos este es el recovery que trae por defecto el Samsung Galaxy X nos desplazamos con volumen abajo y volumen arriba y seleccionamos con la tecla home nos vamos donde dice aplicable update update from sd card damos al botón home instalamos el cwm y este es el recovery avanzado bajamos donde dice install seek from sd card y luego nos vamos aquí donde dice show seek from sd card seleccionamos ahora bajamos a donde está el documento que dice root nos desplazamos bajamos y seleccionamos con home ahora vamos donde dice yes seleccionamos con home esperamos que instale podemos ir a go back y seleccionamos con home o simplemente le damos a dar y luego vamos donde dice reboot system now y aplicamos el botón home esperamos a que se reinicie nuestro celular esperamos a que este enciendo entramos en el menú para verificar que ya tenemos el acceso root y como pueden ver ya aquí está la aplicación de super usuario entramos en ella y esto es una señal clara de que ya es nuestro dispositivo se encuentra ruteado bueno amigos es todo por hoy espero que este video les haya sido de ayuda los invito a que se suscriban al canal nos sigan en nuestras redes sociales y lo compartan con sus amigos hasta la próxima chao chau 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 chau